Excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, Presidente de la República. Su Excelencia María Eugenia López Arias, Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Su Excelencia José Gabriel Carrizo Jaén, Vicepresidente de la República y Ministro de la Presidencia. Honorable señora Margarita de León, Presidenta de la Asociación de Cónyuges de Diputados de la Asamblea Nacional. Su Excelencia Ministros y Viceministros de Estado. Honorable Diputados Kaira Harding, Barr y Miguel Fanovich, Primer y Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Honorable señor Dagoberto Cortés Castro, Subcontralor General de la República. Honorables Jefes de Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales Acreditados en la República de Panamá. Honorables Diputadas, Diputados Principales y Suplentes de la Asamblea Nacional. Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Honorables señor Javier Caravallo Salazar, Procurador General de la Nación. Honorables señor Rigoberto González Montenegro, Procurador de la Administración. Honorable señor Dilio Arcia, Fiscal Electoral. Presbísteros Juan Sandoval, Vicario Epicopal de la Zona Cristo Redentor en San Miguelito. Distinguidos Directores de Instituciones del Estado. Honorable Secretario y Subsecretaria de la Asamblea Nacional. Invitados especiales, miembros de la prensa, funcionariado de la Asamblea, señoras y señores. Hoy, iniciamos un nuevo año con la fe de que nos esperan retos que los panameños somos capaces de enfrentar. Despojados de resentimientos, ungidos por la esperanza de mejores días, sin perder la crítica objetiva, sin perder la resistencia real, pero con aportes y soluciones a nuestras necesidades. Aprovecho el momento, como siempre lo hago, para agradecer a Dios por sus bendiciones, a nuestras familias por su respaldo inclaudicable, y a todos los honorables colegas diputados y diputadas de las distintas bancadas principales y suplentes por el trabajo que hemos estado realizando a nivel legislativo en la comprensión de que la mejor dinámica de la democracia es la intervención en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, ¿qué significa la interacción con los distintos sectores de la sociedad, comprendiendo sus pareceres, sus expectativas, sus temores y sus rechazos? Han transcurrido 18 meses desde mi elección y reelección como presidente de este órgano. El momento requería un especial esfuerzo para recuperar la autonomía, la entereza e identidad democrática del legislativo, estableciendo una real y sincera política de puertas abiertas a los trabajadores organizados, a los gremios empresariales, a los educadores, a los productores, a los diversos sectores profesionales, a los estudiantes, a los líderes populares, a los pueblos originarios, a la sociedad civil y a los ciudadanos. Confieso lo difícil que ha sido esta tarea por lo complejo que es estructurar un concepto de equipo y una práctica de trabajo de ese equipo en condiciones de formaciones políticas tan disimiles. creo que al final de momentos impredecibles como lo fue la irrupción de la pandemia de la COVID-19, las exigencias de los grupos más vulnerables determinaron que debíamos priorizar en la aprobación de leyes basadas en el concepto de beneficios para el país, más que en la cantidad de leyes. Tal vez en otros periodos lo que prevalecía era la idea de que sólo los proyectos del órgano ejecutivo eran la prioridad. La crisis creó la oportunidad para revisar esta práctica que a nuestro juicio debilitaba al órgano legislativo en su institucionalidad. por ello decidimos no promover un liderazgo único, sino un trabajo de equipo con buena articulación con las diferentes bancadas que integran la Asamblea Nacional. Sin hacer un balance final de nuestro periodo porque aún no nos corresponde, estoy convencido de que hemos sembrado el paradigma de un parlamento proactivo e inclusivo que ayude a propiciar debates en la sociedad panameña, apoyándonos en la concertación, atención y diálogo a lo interno del Pleno y con las organizaciones que se acerquen a la Asamblea Nacional para ser escuchadas y atendidas en sus demandas. no puede haber transformación real en un país como el nuestro, donde la desigualdad estructural de origen, no la coyuntural, consignada ya en las estadísticas nacionales e internacionales, no es debatida ni evaluada para intervenirla y de allí entender por qué la educación está cuestionada por sus resultados, especialmente la educación pública, siendo paradójicamente la educación el único instrumento de movilidad social para las clases populares y de allí entender por qué la salud pública y la seguridad social establecen parámetros y criterios de inequidad actualmente en el que ser pobre es condición de vulnerabilidad suprema, aunque se tengan las estructuras y el personal sanitario y de allí entender por qué la informalidad y los trabajadores por cuenta propia representan más del 50% de la población económicamente activa y surge la pregunta ¿para qué ha servido el crecimiento económico sostenido? ¿Para qué ha servido el incremento del producto interno bruto sostenido? ¿Para qué ha servido el incremento del endeudamiento público sostenido? ¿Para qué? si esos avances no alcanzan a nuestras poblaciones más vulnerables y cada día se deterioran las condiciones de vida de nuestra niñez, de nuestra juventud y de la seguridad ciudadana? Entonces, es simplemente necesario probablemente la revisión en este país del modelo de desarrollo económico económico y social en ese mismo sentido y siendo autocrítico incluso evidentemente la realidad requiere sin duda un cambio en la gestión pública y voy a formular tres preguntas ¿cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia tardó cinco años en la publicación en la Gaceta Oficial del fallo que declaraba la inconstitucionalidad del contrato con Minera Panamá? y si no es por la acción del Procurador de la Administración Rigoberto González de manera nacionalista y puntual no sé si eso se hubiese alcanzado no atenta esto contra la seguridad jurídica de las relaciones contractuales del Estado Segunda pregunta igualmente en la tarea autocrítica nosotros como órganos legislativos le debemos a la sociedad la discusión y modificación del reglamento orgánico del régimen interno para adecuar nuestra actividad a la política real que clama el pueblo panameño a sus electos por votación popular teniendo en cuenta que hoy contamos con partidos políticos débiles y alternativas democráticas pobres tampoco hemos sido capaces aún como órgano legislativo de abordar y forzar la discusión del problema de la seguridad social con respecto al programa de invalidez vejez y muerte que es una deuda que tenemos que saldar para las presentes y futuras generaciones y aún tenemos tiempo o se hace o se hace en la relación del órgano legislativo digo ejecutivo prevalece una gestión histórica insuficiente en materia de verticalidad energía y acciones expeditas ante el conflicto social y lo que pareciese para algunos analistas una competencia entre los órganos del estado por liderazgo no lo es y hoy simplemente se requiere de encontrar eso que dispone la constitución política de panamá en el artículo 2 la armoniosa colaboración entre los órganos del estado en la modernidad no hay espacios para liderazgos individuales la cooperación la coordinación y la comunicación efectiva y fluida entre las estructuras de poder de los actores sociales es vital para lograr la prosperidad y el bienestar de los panameños pero eso no ha sido así por eso el desarrollo de la gestión de las políticas públicas no puede concebirse como privativa de uno de esos actores por ejemplo en el caso de la minera panamá con una inexplicable tardanza en la publicación del fallo de la corte suprema de justicia en la gaceta oficial aunado al desconocimiento de la sociedad panameña incluso de este órgano legislativo del contenido de las negociaciones y el borrador del contrato entre el estado y la minera panamá se genera la incertidumbre este es un tema de vital importancia para el desarrollo porque los recursos naturales que allí existen en esos yacimientos sea cobre sea oro que no han consignado plata o manganeso les pertenece a todos los panameños y requerimos la información fiable estos seis meses fue un momento para aprobar leyes sociales económicas y administrativas judiciales comparto con ustedes algunos resultados se aprobaron 74 proyectos de los cuales 61 por ciento son de carácter social 19 económicos y el 20 por ciento administrativos judiciales voy a relatarlos lo más diligentemente posible para que se conozca que esta asamblea si hace algo entre la de carácter social la ley 346 que establece la gratuidad en los servicios de atención integral de salud para las mujeres durante el embarazo parto y puerperio es una norma de cobertura universal la ley 321 por la cual se aprueba el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo convenio que era solicitado por los grupos sindicales de nuestro país de manera histórica la ley 329 que establece la obligatoriedad de la realización de tamizajes neonatales y dicta otras disposiciones de avanzada tecnológica el proyecto 712 que desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura nacional presentado por múltiples diputados de las diferentes bancadas de este hemiciclo encabezado por un diputado independiente el proyecto 855 que establece la política agroalimentaria de estado y dicta otras disposiciones el proyecto de ley 920 que modifica un artículo de la ley 47 de 1946 orgánica de educación que fue una solicitud de los gremios de educadores del país en la mesa del diálogo y como asamblea aprobamos responsablemente lo siguiente que su primer fundamento es que el presupuesto asignado al meduca no será inferior al año anterior con la salvedad que no sea afectado por una recesión económica el segundo fundamento estableció los porcentajes mínimos que debe aportar el estado en concepto de gasto público e inversión en el sector educativo y que a partir del año 2023 no podrá ser inferior al 6% del producto interno bruto del año 2022 y a partir del 24 el gasto público en inversión en el sector educativo no será inferior al 7% este proyecto salió de esta asamblea y es la escucha de las reclamaciones de algo realmente justo y pertinente en materia educativa y que por años desde su instalación de manera ambigua en una ley no se definía y no se precisaba porque era una mezcla de muchas instituciones recibiendo un aporte particular y hoy se singulariza se define y se diferencia para que realmente la educación como instrumento de movilidad social de los sectores populares y de las clases medias sea en efecto la que se requiere teniendo un presupuesto tan importante e interesante en la región entre la de carácter económico la ley 334 y 35 que creó la estructura que desarrollase o que desarrollará el puerto de Margarita en Colón con una proyección económica en los próximos años de alrededor de 1.200 millones de balboa que desarrollará el interés de una zona golpeada por la recesión económica la ley 337 que crea los acuerdos de pago extraordinario en actos dictados por la dirección general de ingresos como medida temporal para dinamizar la recaudación el proyecto de ley 647 que reforma la ley 42 del 2011 que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustible y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional en la transición energética entre las de carácter administrativo judicial menciono la siguiente la 316 que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública es una norma de transparencia la ley 328 que crea la política criminológica de la república de panamá la ley 343 que crea el fideicomiso de la comisión nacional para el estudio y la prevención de los delitos relacionados con drogas y dicta otras disposiciones que tenía un arrastre histórico de lo que no podía hacer con la pret y lo que hoy en adelante va a poder disponer en ánimo de prevenir las consecuencias de lo que significa la intervención del narcotráfico en nuestras comunidades el proyecto de ley 811 que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones como una aspiración de un sector importante y determinante de la vida nacional les he señalado los tres bloques carácter social carácter económico y administrativo judicial para que se sienta y a los que quieran realmente conocer una muestra pequeña de lo que así se hace se remitan y conozcan situaciones claras que a algunos no les importa decir colegas y conciudadanos hoy iniciamos un año de validación de los procesos democráticos electorales que quizás muchos adversarios utilicen para continuar descalificando a las personas y a los hechos pensando que con ellos sacarán ventajas en vez de construir o proponer escenarios de debates respetuosos quienes así piensan seguirán utilizando los viejos manuales de la politiquería criolla este año preelectoral también lo es para nosotros los miembros de esta asamblea donde debe prevalecer el respeto a la participación de todos y a todos los espacios sin utilización de las artimañas de esta politiquería que nadie las utilice ni nosotros ni nadie como lo son la coacción la amenaza y el chantaje porque esas aspiraciones a la participación democrática no son ansias de poder desmedida como dicen algunos sino la expresión firme de la democracia directa que algunos no estiman conveniente tener hace poco el órgano ejecutivo hizo algunas declaraciones sobre minera panamá y como se trata de un tema que la asamblea nacional tendrá que abordar en algún momento quiero hacer las siguientes consideraciones los panameños representados por nuestro gobierno enfrentan un proceso de negociación complejo con la empresa quantum canadiense la irresponsabilidad de varios gobiernos incluyendo el que aprobó originalmente el contrato ley que no sabía que había cobre han sometido al país a una situación de decisiones complejas y difíciles que sugieren soluciones con luces largas como decía el general Omar Torrijos Herrera en primer lugar Panamá es un país con un potencial minero significativo que contrasta con su potencial natural no explotado a plenitud lo que implicaría decisiones equilibradas en materia de estrategia de desarrollo es decir la estabilidad ambiental versus su potencial natural lo segundo es que somos un país de economía de libre mercado que necesita la inversión extranjera para crecer a tasas aceptables y garantizar el empleo de su población principal objeto de la distribución de la riqueza nacional en tercer lugar Panamá es una sociedad marcadamente desigual social y económicamente y allí está su mayor debilidad y reto de desarrollo y los recursos que tiene deben ser explotados en un marco de procesos justos y atendiendo a los mejores intereses posibles de todos los panameños el uso de esos recursos deberá ser clave para solucionar problemas estructurales del sistema económico vigente y garantizar resarcir el impacto causado por la explotación minera ante todo en las áreas de explotación que son los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera por último Panamá necesita una legislación moderna un nuevo código minero acorde con los tiempos y necesidades del país no el que tenemos ese nos pones en condición de desventaja como nación ante las transnacionales y esa es una tarea que debe asumir esta asamblea nacional presentando un proyecto de ley que modifique el actual código minero que es una forma flexibilizada de entregar nuestros recursos naturales a los intereses transnacionales esta asamblea debatirá el contrato ley en base a esos tres principios la principal preocupación que tiene el país sobre el futuro es su economía organismos e instituciones internacionales tienen visiones positivas sobre el futuro de panamá por ejemplo el cepal pronostica que panamá tendrá un crecimiento de 4.2 siendo la más alta de américa central y méxico mientras que el banco mundial estima que el cierre del crecimiento del producto interno bruto en este año será de un 6.2 por ciento por otra parte estos analistas sostienen que este año será muy complejo en panamá y debe servirnos a todos para mantener la cautela en el manejo de su dinero y a nivel más general tenemos la obligación de trabajar un plan que reduzca la informalidad que en abril de 2022 según cifras oficiales de la Contraloría marcaba el 48.2 por ciento de la población económicamente activa se trata de una condición que afecta a la economía nacional porque la gran mayoría de los informales no paga impuesto al tesoro nacional ni contribuye a la seguridad social aun cuando trabajan y generan ingresos para su subsistencia por otra parte el tema de los subsidios y beneficios que reciben importantes grupos sociales deberán ser mantenidos a la incorporación sostenible de estos grupos a la economía nacional sobre la base de estrategia y planes establecidos por el gobierno porque sin duda esto ha garantizado la paz social en un esquema de un país con desigualdad estructural y no solo coyuntural por otra parte la historia nacional ha demostrado que como nación hemos procurado aprobar leyes que respondan a nuestras realidades no a las realidades de otros pueblos no somos partidarios de aceptar la aspirina que usan otros pueblos para remediar sus enfermedades nosotros como lo señalaba el estadista Omar Torrijos somos partidarios de fabricar nuestra propia aspirina con sabor a lo nuestro típicamente nacional y como decía el poeta Roque Dalton salvadoreño que esa aspirina tiene que ser el tamaño del sol porque el problema y ese dolor de cabeza es del tamaño del sol y cuando hablo de esa aspirina hablo de la ley de extinción de dominio que ha sido aprobada en países con capacidades jurisdiccionales especiales y constitucionales nosotros viajamos a Colombia como miembro de la comisión de gobierno en ese momento con su presidente y otros colegas y allí nos reunimos con la sociedad de activos especiales que es la sociedad que utiliza el estado colombiano para cautelar administrar y vender los bienes que se encuentran en proceso de extinción de dominio ya que la legislación colombiana permite la venta de los bienes sin que el proceso haya culminado lo que se denomina la enajenación temprana es decir sin que exista una sentencia en firme nos reunimos con los fiscales nos reunimos con los jueces nos reunimos con algunas agrupaciones abugadiles y lo que hay que señalar de Colombia es que esta normativa que no es una ley sino es un código de extinción de dominio usted viajó con nosotros honorable y que se incluyó en Colombia en la constitución de ese país demoró 18 años para que fuera una ley 18 años para que después de estar en la constitución fuese una ley y que se dio en Colombia por particulares razones aunados no solamente al narcotráfico sino a la violencia desencadenada por la guerrilla y hoy yo quiero decirle como presidente de esta asamblea y estoy seguro que su junta directiva lo comparte y la mayoría de los diputados nosotros no estamos en contra de que podamos desarrollar una materia que vaya directamente contra varios principios primero el terrorismo segundo lo que señalamos en comisión de gobiernos después de verificar dos seminarios uno en el hotel Panamá y uno aquí contra los delitos relacionados al tráfico internacional de armas y con los delitos de trata de blanca y hoy podemos certificar que el narcotráfico también porque el que la teme y la debe tiene que saber que el narcotráfico no está solamente en la política está en todos los parámetros de la vida nacional en todos los parámetros de la vida nacional y que aquí nosotros no ha pasado esa disposición no porque le tememos a eso señor ministro de seguridad porque por lo menos mi persona y estoy seguro que la mayoría no tiene absolutamente nada que ser cuestionado en materia de narcotráfico pero esto tiene que ir con el debido consenso de la sociedad panameña porque ahí en los seminarios que se desplegaron en el hotel panamá y en la asamblea no hay una sola organización panameña que esté a favor ni una sola porque lo que no se dice así es que la experiencia de otros países ha sido catastrófica en materia de implementación de una norma reconocemos los esfuerzos de otros países y las recomendaciones pero la aspirina que va a tomar este país la tiene que tomar con su mano y sabiendo qué tipo de aspirina es porque lo que no podemos someter a esta sociedad señor ministro de seguridad es precisamente a la vulnerabilidad del sistema político que vive este país producto de su inconsistencia nosotros no le tememos a ninguna norma que venga a disponer contra esos principios incluyendo narcotráfico pero que sea clara que sea puntual porque en esos países donde existe hay tutela de los derechos y las garantías fundamentales y hay tribunal constitucional que va en defensa de las personas cuando se le viola el debido proceso y aquí no hay eso aquí no hay eso en este país y yo espero que los empresarios que los gremios diversos escudriñen la realidad de otros países y levanten la mano para que nosotros asumamos una responsabilidad porque le hemos solicitado al ministerio retire un proyecto que tiene múltiples falencias determinadas por técnico panameño pero si no lo retira y nosotros lo aprobamos la culpa en el futuro será de quien de la asamblea nacional no sentémonos aquí y establecamos los parámetros para que aquí ese flagelo del narcotráfico del terrorismo de la trata de blanca de las armas no pase porque no somos santos pero podemos mirar al cielo y que nos endilguen responsabilidades de algunos de esos principios y a la mayoría de nosotros me salí del guión no hay duda de que nuevas avenidas de esperanza se abren al destino del país uno que requiere de un liderazgo sólido inteligente propositivo conciliador y que abra las puertas al debate y la participación aquí nosotros vamos a debatir la ley de medicamentos que está avanzada en comisión de salud con Daniel Ramos y aquí vamos a establecer en consenso que no pueda existir condiciones de inequidad en el acceso a medicamentos cuando solamente hay que viajar menos de una hora para accesar medicamentos que aquí tienen costo inigualable pero eso hay que hacerlo también escuchando a la empresa privada porque aquí cualquiera no puede importar medicamentos bajo cualquier parámetro ni siquiera las farmacias pequeñas así que esta asamblea se empoderará de una condición que yo pienso que todos los panamericanos sin igual queremos pero que sea con orden que sea con propósito y que sea verificable a través de un mecanismo las acciones prácticas definen a los hombres también su sensibilidad y su humildad allí es donde se definen los liderazgos en el acatamiento de la responsabilidad y en la definición de las estrategias sin conducción acertada zozobramos sin autocrítica nos ahogamos y sin una práctica relacionada con una estrategia vinculada al pueblo no podemos llegar a puerto seguro ni tampoco pensando que somos el plus ultra y que podemos ir solos construyamos estrategias que sumen que comuniquen confianza y demuestren que hablamos el mismo lenguaje el lenguaje que el hombre de a pie necesita escuchar para incorporarse al camino que les permitió ser tomado en cuenta y que le brindará un nuevo inicio a él y a sus futuras generaciones y que al final será el objetivo de la política que es la felicidad yo aprovecho para felicitar la participación de la banda La Primavera en Pasadena porque es un ejemplo de la lucha y del esfuerzo de muchos de muchos y quienes de manera agorera han salido a criticar que si los muchachos durmieron en un gimnasio o comieron pizza regalada por panameños allá no se involucraron para gestionar ni para conseguir un centavo partido por la mitad porque es fácil hablar y lo digo como el esfuerzo que tenemos que entender y el lenguaje que tenemos que entender del pueblo panameño lo dijo Harry Brown ayer en un escrito o en una entrevista de un tabloide que no voy a mencionar porque no vale la pena y lo dijo ¿por qué se religen? ¿por qué tienen el lenguaje de su pueblo? ¿por qué no aprueban una constituyente ni tampoco un referente para sacar a un alcalde? porque no tienen convocatoria así que la política es local y quien tiene la localidad tiene la política lo dijo Aristóteles hace más de dos mil años muchas gracias aplausos 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 aplausos